La ilusión de los migrantes al sur de la frontera se topó con la realidad del lado norte. Un grupo de la caravana intentó cruzar hacia Estados Unidos. Las autoridades los recibieron con fuerza y con gases lacrimógenos. El plan era marchar hasta la garita de San Isidro en la frontera, pero algunos miembros de la caravana tuvieron otra idea, intentar cruzar a la fuerza el muro fronterizo por otro punto. A empujones rompieron el cerco policial y lograron escalar el muro, pero su impaciencia recibió una clara respuesta del lado estadounidense. Edgar Muñoz estuvo con ellos, tiene todo lo sucedido. Edgar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? En efecto, Tijuana en este momento es un caos, luego de que un grupo de migrantes de la caravana intentó por aquí, por el área de San Isidro pasar, brincar el muro del lado de Estados Unidos y fueron recibidos con gases lacrimógenos. Los migrantes en este momento están replegados en el albergue con rostros de frustración porque estaban aquí en la espera de un sueño y se les frustró y fuimos testigos. No nos dejaron pasar, no nos dejaron pasar. Íbamos a hacer una marcha pacífica y no nos dejaron llegar al portón. Nos prohibieron la entrada y no somos animales, somos personas civilizadas. Cientos de personas que vinieron a esta caravana, todo se perdió de control y algunos de ellos tratan de pasar de manera irregular. Se esconden, por supuesto, en este tren. Las autoridades mexicanas tratan de bloquear el acceso en el aire, algunos helicópteros y también del otro lado, San Isidro se ha declarado el cierre de la garita. Pues como se pueda, vamos para el norte, vamos para Estados Unidos. Estamos todavía del lado mexicano, aquí hay policías federales, policías federales que tratan de impedir el acceso a la gente, tratan de convencerlos, de bajarles la intención de cruzarse Estados Unidos. Algunos quieren cruzar el otro lado. Ya lograron caminar, lograron avanzar. Ya se ve ahí el muro. Hay un helicóptero de Estados Unidos, sigue siendo, a pesar que es el muro aquí del lado mexicano. Ah, no, es la división, justamente ahí se acaba. Es la división entre México y Estados Unidos. Y ya, uh, le están regresando algunos. Están regresando, están regresando de manera masiva. La gente corriendo, sale agolpada, algunos niños se resbalan. Hay presencia militar de parte de Estados Unidos. Gente desesperada, con gritos, lograron derribar una valla. En este momento van varios migrantes tratando de ingresar. Oh, están tirando balas de humo. Balas de humo en este momento están tirando justamente en la reja. Justamente en la reja. Están lanzando piedras. Están lanzando piedras. Después de que los agentes en Estados Unidos lanzaron estas bombas con humo, con gas pimienta, prácticamente este intento por cruzar de manera ilegal al otro lado se frustró, se disolvió. Lo que podemos ver en este momento es que algunos migrantes tratan de ingresar como sea. Hay rostros frustrados. Pero bueno, todo indica que los agentes están preparados ante cualquier situación. Y por lo menos hoy, muchos de ellos no sabemos si algunos lograron pasar. Después de este fuerte incidente, Julio, fuimos testigos de cómo comerciantes de Tijuana agarraban palos y le pegaban a los centroamericanos en la cabeza. Molestos, todo se salió de control porque llevamos varias horas en que la garita de San Isidro, los 24 carriles, incluso la parte peatonal, está cerrada. Tijuana vive momentos de caos y también de mucha desesperación. ¡Gracias!